De los correos prohibidos al decir los amigos de los Romuales de Nuevo León Se los enviamos con cariño y respeto para todos ustedes El correo barbarino dice Trae más armas que el gobierno Y más gente que Alcaeda Apoyado por el mayo Y Joaquín Guzmán lo era Me refiero a barbarino Hombre evaluado en docena Lo encerraron unos años Pero no paró sorpresa Su hijo se quedó encargado Fue la decisión perfecta Junto con su primo hermano Controlaron en su ausencia Hoy de nuevo se juntaron Padre, hijo y el sobrino Sin aloenses respetados Por valientes y efectivos Andan fuertemente armados Quítense de su camino Ahí vende el regalo carón Mejor dicho barbarino Veterano en los negocios Quedan pocos de su talla Los respaldan poderosos Donde quiera que se para Su sobrino siempre al tirón El de la bolsa terciada Ser valiente es importante Ser valiente es importante En la mafia es oro puro Pero ser inteligente Le conduce a lo seguro Barbarino tuvo suerte Sabe hacer muy bien lo suyo Aquí andamos bien pilosos Trabajando a nuestro estilo No se metan con nosotros Y la pasarán tranquilos Somos hombres respetuosos Pero no abusen amigos O hay veces eran un regalo Al estilo barbarino Muchas gracias Avanzamos Avanzamos con el siguiente corrido Cómo no A ver qué le parece el ayudante El hino y dice Jaminito de la sierra Que bajas Urbeando a cuesta Me ha bajado de tu tierra A punta de metralleta En donde estabas sembrando La cosecha que más cuesta Los gobiernos volar pueden Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el cielo lo esperamos Ya cuando estemos parejos Aquí si no la rifamos No es que fuera mal el hombre Ni tampoco su ayudante Al consejero es el hambre Hay que tenerlo presente Que olvidar Buenas costumbres Por gobiernos prepotentes El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno Te busca de un mejor rango Así como en los partidos Allí hace gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Que vine a sembrar con lino Ahí les dejo este corrido Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Dios aprieta más no ahorca Que riegue bien hasta el milpaz Pa' que crezca la mazorca Ahí lo va a este corrido De los corridos norteños A decirles a mí Los Ramones de Nuevo León Se le enviamos Se llama El Dorado dice De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Raperos a que el potrío En un lote pura sangre Pero no tenía registro Pero no tenía registro Estor tenía buenas cuadras Varios servís de Kentucky Pero no vendía el dorado Que de todos Fue la sol Lo cedió Como cabresto Un día Que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El gran sal Era la meta Pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre Le resultó chapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligeros Al dorado por ligeros Al dorado por ligeros Famosa y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carrera clandestina Y al dorado por ligeros Monta la dama Y al dorado Chuiguerrero Dos diablos de los carriles Con las óperes Del infierno Llegó el dorado Adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligeros Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero ¡Ay! Entonces el dorado Muchas gracias ¿Alguien va a ser corrido Para todos los presentes? Se lo enviamos Se llama el general Y el sargento Algo le dicen los amigos Los remores de Nuevo León ¡Sale! ¡Fundo! En un poquito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida Y eso parral fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero el momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdón de usted general Desde su vida o la mía Se miraron un momento Todo el silencio quedó Y el general al sergento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto quedó el general Fue mal Fue mal de los del sergento Fue mal de los del sergento Qué chulada de animal Qué chulada de animal De quién es y cuánto cuesta Por estar mirando el cuacón y atención Puso a la fiesta El quijote es de don chul Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarle y se negaba Nunca habían visto un caballo que está Y no se plantara De ese abocho y no lo compran Ni con dinero ni nada Ni por quién llegó a cargada No más con ver el caballo La mirada se congela No había tornillo más Vino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Pa' hacer lo que hizo el quijote Van a ocupar de paciencia Apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Él la llegó hasta el cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Porque quedó sepultado En la punta de una loma El quijote de Don Chuy De Rosario, Sinaloa Aquí les dejé la historia Mucho gracias Avanzamos con más Vámonos con este corrido A esta selección Se lo veamos Al decir los amigos Romuales de Nocleón Se llama Los Guaraches Tres piquetes Y dice Guarache de un sombrero panameño Guarache de tres piquetes Y un sombrero panameño En el hombro un bule de agua Machete en funda de cuero De sol a sol te abajaba Cuando viví en el cerro Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Al rico le sobran amigos Amigo yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas verdearon Y de ahí para adelante Mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar Los ramones siempre tocan La ayuda entre delino Es la que a mi me apasiona La entrevista de escambada Sin olvidar flor hermosa Siraloa en mi tierra Donde a gusto me paseo En una troca perrona De guaraches y sombrero Gracias padre a tus consejos Por el niño del lobo viento Ay, claro, guaracho, teo piquetes Muchas gracias Avanzamos con más Vamos a avanzar con Con este corrido De los corridos prohibidos Para ustedes Se llama La entrevista Dice Ah, sí Sí Si me matan O me atrapan Nada cambia La estructura está muy fuerte En esta mafia Cae un jefe Y brinca otro Por la plaza Palabras de la entrevista De sambada Soy un hombre Retirado Del negocio Pero si sale un buen trato Si le atoro Al fin y al cabo Este business Me dio todo El respeto Es la ganancia Que más gozo Y era todo Lo que tengo Por Vicente Pa' que el niño Salga libre De su encierre Serafín Y los mayitos Son mi fuerte Un abrazo Un abrazo De su padre Que los quiere Pa' los guachos Los he visto De cerquita A unos metros De distancia Y no es mentira Si ellos no Me han detectado Es suerte mía O tal vez Será que tienen Ojo de hormiga Entre cerros Y entre montes Me les pierdo Yo no ocupo Camuflaje Mis terrenos Conozco Cada pasaje Y cada ferro Por algo Ha sido Intocable Este ranchero Me pueden Aprender Hoy O tal vez Nunca La baraja Está en la mesa Y traigo Yuca Y aunque el reino Este en mis cartas Ya no hay duda De que ya Hagan Este juego Y esta lucha El carro ya se paró Ya está cayendo La tarde Y yo presiento Teniente Que va a sudar Pa' llevarme Y a Rojo No le busques Te voy a soltar Las manos Pero me dices Tu nombre Y a donde Iba el contrabando Ya me arrancaron Ya me arrancaron Las plantas Y me amarraron Las manos Y con tantas Calentadas Y no me se me ha olvidado Mas como voy a escaparme Te voy a inventar Un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo De Sarmiento Se lo llevo Al santo niño Y así ayudo El movimiento Te escapaste De Chicago Y también De Nueva York Y aquí me llega Un reporte Que te robaste De un avión Me acusan De muchas cosas Pero Nada han comprobado Ni siquiera Traen mi nombre De plano Andan despistado Ya deberían De saberlo Somos casos Diferentes Yo soy Hombre natural Y a ti Te hicieron Teniente Ya puede usar Su pistola Ya logra Soltar mis manos Ahora que estamos Parejos Yo noto Que está temblando Ay le dice Al comandante Que ya me fui Pa' Durango Hay que aparecer La fuga del rojo Muchas gracias Avance Vamos a verles Este corrido Se los enviamos De las historias reales Historias del pueblo Para todos ustedes Este corrido Que compuso Mi señor padre Para todos ustedes Se llama El corrido De la última cacería Del señor Alejo Garza También dice y suena Llegaron a amenazarlo A su rancho San José Hombres que venían armados Con rifles De alto poder Querían amedrentar al señor Alejo Garza Dígale a su servidumbre Que prepare su salida Si no se va de su rancho Señor Mañana pierde la vida Estado de Tamaulipas Donde los hechos Pasaron Si se fueron Los sirvientes Pero se quedó Enfrentarlos Estrategias de defensa Aplicó Pa' defender A su rancho Día 13 de noviembre Un sábado En la mañana Llegaron las camionetas Con ráfagas de metralla Los coyotes Querían pollo y llave Cayeron Todos en trampa Alejo ¿Pueno Alejo? ¿Pueno Alejo? Alejo lo recibió Como ni lo presentía El orgullo y su valor Se aferraban a su vida La muerte fue la invitada Esa vez A su última cacería La vergüenza y el temor Enemigos del villano No hallaban cómo salir Tampoco podían tumbarlo Pensaron que iba a ser fácil robar Lo que a un hombre le ha costado La polvora evidenció Lo que sucedía aquel día El hombre solo peleó Le falló la policía Un ejemplo para el gobierno Esta vez Tamaulipán no lo olvida Ejército mexicano Tú me avalaste esta historia Tú recogiste los cuerpos Cerca de Ciudad Victoria Uno era del señor Garza Tal vez Los otros Ni se les nombran Al perro Al perro Al perro Muchas gracias Pérez y los amigos De Ramón de Nuevo León Se llama Nos cayeron chaparritos Miris Se pusieron fe a las cosas Me andaban buscando Allá por Julián Por la tuna y el carrizo Por la lagunita En el cielo y el caimán Me miré con unas gentes Por la cruz de nota ¿Cómo imaginar? Me fui por la quince al norte Y allá por los mochis Me fui a descansar Es una esquina Es una esquina la casa Abajo mi escolta No me va a fallar En el otro cuarto El choro Y detrás del espejo Un túnel para escapar Nos cayeron chaparritos Nos cayeron chaparritos Y ya nos ubicaron Dijo el choribán Hay tiempo para que se cambie Y no más dos rifles Vamos a llevar Esto me queda muy claro Ese operativo no era para mí Por más billetes Que daban esos federales La ley tenía que cumplir No viene al caso Preguntar e investigar Preguntar e investigar Para qué se hacen los verdes Me llevaron preso Y verdes me han de sacar Otro tiempo por la sombra Cómo retenerme Me ha cambiado de penal No se olviden que el cerebro Poder y la astucia Hacen al Chapo Guzmán Ahí quedamos Que hay un chaparrito Muchas gracias Bueno continuamos Juerzos bonitos corridos Complaciéndolos Al estilo de los amigos Los Ramones de Nuevo León Pedro Viled Va por allá y dice Un, dos, tres Lo apodaban licenciado Y sé que era muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras Para el lado americano Lo mismo entraba por Texas Que por avión a Chicago Y su historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Tulichí Ya mataron a Petiro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Con Hermina se paseaba por Sonora Fue amigo de los monjes y los martines De cruzfrías y de muero compañero Porque Pedro fue un hombre muy sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de hoy se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que ha reinado Gitano Gitano Ya mataron a tu jefe Culichí Ya mataron a Petiro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Ay, todo para todos ustedes Pedro Vílez Muchas gracias Gracias Gracias